¡Gol! GOOOOOOOL GOOOOOOOL Rebarraca Bolívar Al final 10 Ahora no lo entendió Calarico La devolución En cualquier espacio hace diferencia de UTRC Pasa en respondida abajo de los dos Calarico, 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 GOOOOOOOL 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 De Juan Martín Calarico A los 27 minutos del primer tiempo De la jugo por baja Mayolo que no pasó, lo metió a centro Va solo, va solo, GOOOOOOOL 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 Hace la pausa, pasando a la vez, buscando el área El centro, tal vez muy buena para Masolo que quedó pasando GOOOOOOOL 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 Gasualgo GOOOOOOOL